Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con una mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quites ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora No te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora No te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, venha a mi lado Ninguém va a ficar parado Oi, 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 oi Oioi, oi, é pa quebrar Kuduro Vamos dançar Kuduro Oioi, oi, 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 oi oi, oi e oi Seja morena, loira vem balançar Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro